... ...todos de aquí de cercanía, si queda algo... ...pues se puede aprovechar en el plato del día siguiente. La variedad es muy buena, hacen platos de la región y permiten repetir. ¿Qué has pedido para comer hoy? La pizza, el salpicón. Esto no lo he visto yo en ninguna parte, en los 350, no. Esto en otra universidad antes que esta. No puede comparar la comida. Por tres y medio me daban unas patatas y poco más. Aquí es el único sitio donde como fruta porque luego está muy cara por ahí fuera. Y damos un servicio de 1.200, 1.300. La sanidad es importantísima. ¿Sale más rentable comer aquí que en casa? Desde luego, sí, totalmente. A mi madre le gusta que coma guiso y cuando lo pone aquí está muy rico. Nos lo dicen y nosotros nos sentimos satisfechos de hacer este servicio para la comunidad universitaria. Será que lo hacemos con el corazón. Los resultados yo creo que son positivos. Nos encontramos en los comedores universitarios de Fuentenueva, aquí en la Universidad de Granada. Hoy venimos a hacer un pequeño reportaje acerca de cómo se come aquí, la calidad de la comida y el disfrute de los estudiantes. Pero tampoco nos olvidamos ni de los cocineros ni del personal que trabaja aquí todos los días para ofrecernos a nosotros esta maravillosa comida. Así que nada, quiero que me acompañéis un poco en este tour y podáis disfrutar de un día en la cocina y de un día con los estudiantes. Entramos un grupo de trabajadores que son los cocineros, los que entran a primera hora y ya empezamos a elaborar. Se pone todo el comedor en marcha, lo que es mesas de comedor, mesas de autoservicio, vasos, todo se pone en marcha y ya empezamos a elaborar para el día siguiente. Todos los productos que hay aquí, ¿de dónde vienen? Todos de aquí, de cercanía. Granada y su entorno, lo que es La Vega y demás. ¿Cuántos trabajadores tenéis aquí en plantilla? En este centro estamos 27 o 28 y damos un servicio generalmente de 1200, 1300, algunos días punta 1500. ¿Qué producto suele ser el que más se consumen? Los que más les gusta la lasaña, por dios, el plato alpujarreño también. Se hace un menú que sea bastante completo y gastronómicamente que esté bastante cubierto para todas las necesidades que tienen. ¿Calculáis los productos para que se tire lo menos posible? Se prevé pues las cantidades y las proporciones que lleva de cada ingrediente, cada plato. Y se va mezclando sobre la marcha, para que no sobre. Si queda algo, pues se puede aprovechar en el plato del día siguiente. Hoy nos han puesto un salpicón, una pizza y bacalao con tomate, con patata. Y de postre tenemos piña. ¿Te está gustando? Su vino, su pan, etcétera, etcétera. Claro que me está gustando, está muy bien. Aquí veo también el vinito, el vinito es importante. Hombre, el vino es muy importante porque es la vida. ¿En todo esto usted va a repetir algo? No, yo no repito nunca. No, tengo que cuidar la figura. ¿Venís mucho a comer por aquí? Todos los días. La variedad es muy buena. Hacen platos de la región, que yo viendo de afuera, me permite probar cosas diferentes todos los días. Y además es muy rico, me permite repetir. ¿Qué plato de la gastronomía española es el que más te gusta? Siento que uno que me impresionó mucho, porque se parece a un plato en Colombia, creo que era la bandeja andaluza. Talla chorizo, huevo, papa, una variedad. Ahorras tiempo, comida buena, buena cantidad, la verdad es que 100% lo vale. ¿Qué tal la comida? ¿Cómo ha ido? Hoy buenísima, eh. ¿Qué has pedido para comer hoy? La pizza, el salpicón. A mí me ha puesto hamburguesa. Había otra cosa en el menú, pero la hamburguesa me ha gustado también. Por lo general solo se puede el primer plato que no sea contable, es lo que se repite. ¿Cuál es tu favorito? El mío, el vino, siempre queda el vinito que además es manchego y no puede faltar. ¿A qué es Peleón el vinito? Peleón, es Peleón. Sí, yo de Toledo. ¿Qué te has hecho venir aquí a Granada? Pues ya he hecho aquí los 6 años de carrera y de máster y ya pues espero quedarme aquí también. ¿Qué te has hecho venir a Granada? El menú, el menú de comedores. ¿Por 3,50 es imbatible? Sí, esto no lo he visto yo en ninguna parte, en los 3,50, no. ¿Estás en otra universidad antes que esta? Durante hemos estado de Erasmus nosotros. ¿Se puede comparar la comida? Bueno, se puede comparar pero era peor, saldría perdiendo Alemania. En la suya no estaba mal, en la mía por 3,50 me daban unas patatas y poco más. ¿Sale más rentable comer aquí que en casa? Desde luego, sí, totalmente. ¿Nos padres están contentos de que comáis aquí comida variada o sale de vuestra iniciativa? Sí, sí, a mi madre le gusta que coma guiso y cuando lo pone aquí están muy ricos. ¿En casa qué es lo que te sueles cocinar? Mejor no preguntes, mejor no preguntes. Aquí es el único sitio donde como fruta porque luego está muy cara por ahí fuera. Está igual de cara que la cerveza, ¿no? Está más cara incluso, más cara está la fruta. Muchas gracias, dejamos aquí comiendo. Gracias. Esto es para un vegetariano, un plato vegetariano, para hacer una ablandada de coliflor. Hay muchos que son vegetarianos realmente y que repiten todos los días. Luego, el menú vegetariano muchas veces sirve para gente que a lo mejor ese día no le apetece comer muy contundente y se pasa al vegetariano. Esto es la patata de alocubre que tenemos, la salsa de la carne que llevamos hoy lomo relleno. Este uno normalmente lo utilizamos para hacer arroces o las pastas o demás. Hoy no hemos venido aquí porque en el otro tenemos pizza, cogen diez bandejas de estas. Cada bandeja tiene 30 o 35 raciones, es decir, unas 300 raciones del tirón. A los jóvenes les cuesta comer fruta. Sí, les gusta más el postre, los postres caseros, ¿sabes? Piramisu, el pudding, natilla, arroz con leche, luego la tarta de San Marco hicimos el otro día también. Y ahora, pues, para Semana Santa, el otro día hicimos torrija, hace poco hicimos la cojada de carnaval. Intentamos de que no se pase ningún plato desapercibido, ¿vale? Aquí Manuel es el cocinero encargado hoy del pizzero, es el pizzero nuestro. Tenemos la de cuatro estaciones y la de queso. ¿Cómo es el día aquí de los cocineros? ¿Hay buen ambiente? Sí, hay buen ambiente. Hay mucho trabajo, pero se lleva bien. Hay buen ambiente, si no, no sabría la cosa como sale. Mario, que veo aquí que tiene un manejo con el cuchillo, haz una demostración. Venga. ¿Cuántas cebollas más o menos pela usted el día? Hombre, pelar, pelar, pues depende del día. Bueno, normalmente son los auxiliares los que la pelan. Nosotros, nuevamente, somos los que la elaboramos, hacemos las picadas, dependiendo para la elaboración, pues, se pica de una manera y nos deduzca. ¿Esta cebolla para qué elaboración va preparada? Vamos a poner una salsa. Como en todas las profesiones, hay que tener buena herramienta. ¿Alguna vez ha habido algún susto? Hombre, alguna vez, bastantes veces. Si te refieres a cortes, quemaduras, eso es prácticamente... Vamos, es normal, es normal. Que te salpique un poco, que un día te dé un cortecillo en un dedo, en fin, eso es... Aquí tenemos... Estos son cañones, los tres son cañones. Este es Adia el Guapetón, le decimos, ¿vale? Adia hacemos de todo. Cortar, limpiar, despreciar... La experiencia hace que lo maneje mejor. Cuando llevan muchos años coges prácticas. Yo vengo de la calle, de restaurantes y hoteles. Aquí lo tratan bien. A veces. Bien, bien. Estos dos que se han ido. Ah, eh. ¿Dónde? ¿Dónde se han ido? ¡Manolo! Ven acá. Ahí, que va a comentar. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Hoy le ha tocado estar en este puesto. Sí, cada vez vamos rotando y así no nos cansamos y va a estar todo más divertido. Imagino que este puesto, del uno al diez, ¿cuál es de tus favoritos? Este es un nueve y medio, por lo menos. ¿Nueve y medio? Sí, sí. Ahí se trabaja bien y está calentito. A la salida de máquinas. También estoy viendo que para trabajar aquí un poco las medidas de seguridad, hay que llevar buen calzado. Totalmente. Sí, sí. Eso es lo importante porque si se te cae algo, que no te dé daño los pies. Y sobre todo, anties delizantes. La verdad que sí. Estoy en salida de máquinas, colocando los platos, viendo que sale todo bien y luego ya organizándolo para que se lo lleven los compañeros. Sale muy caliente, muy limpio y todo desinfectado, a una buena temperatura. La sanidad es importantísima. Las altas temperaturas desinfectan y limpian muy bien. Una vez los alumnos han dejado en las bandejas algún objeto de valor? Casi toda la semana. Teléfonos, pulseras, tarjetas, tarjetas de crédito, tarjetas que autorizan a entrar al comedón. Siempre hay objetos perdidos. El aparato de los dientes y todas estas cosas que se lo dejan en la bandeja. Pues nada, pues muchísimas gracias. Le dejamos a que continúe. Tenemos la cocina, la comida toda preparada. Sale aquí a mesas calientes. Ya aquí hay otra organización. Dos, tres personas por mesa. Y ya se van poniendo los platos para que los usuarios vayan cogiendo cada uno su plato. ¿Vale? Normalmente se puede repetir el primer plato. Cuando es legumbres o es cazuelas, estofados, sopas. Cuando es pizza o lasaña no se puede repetir. Porque si no nos volveríamos locos. Y ya está. Es lo que os puedo decir. La verdad que es un servicio que tiene mucha aceptación y está muy bien. ¿Vale? Está mal que yo lo diga, pero bueno, nos lo dicen y nosotros nos sentimos satisfechos de hacer este servicio para la comunidad universitaria. Y la verdad, creemos que lo estamos haciendo, la verdad que lo hacemos con el corazón. Y luego pues los resultados yo creo que son positivos. ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!